No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma hookah Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto, ven No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma hookah Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvida ni tomándose conoce pan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos por los puestos, por eso pegamos como imán Mami no te alejes Si siempre vira, puedo ser tu Tony con el money tú el vida Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tira Habla mierda de mí pero nunca me olvida Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ¿Por qué sigues con él como dice el de Panamá? Pero si fuma hookah Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tú a mí ya me dices Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma hookah Y cuando llave me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no fue que él te perdió Si bebe y fuma hookah Siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientes no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma hookah Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo chavo Leyenda No te diste cuenta lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma hookah Dice que no pero si bebe me busca No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma hookah Y cuando llueve me dice que le gusta Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos por eso pegamos como imán Mami no te alejes si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money tú el viras Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tiras Habla mierda de mí pero nunca me olvida Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma hookah Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma hookah Y cuando llega y me dice que le gusta No se que te han dicho de mi Ni se por qué eres así Se que te gusta andar con él Nunca olvidas como te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te referís con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no porque él te perdió Si bebé y fuma hookah siempre me buscas Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta Dímelo ché Leyenda No te diste cuenta lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby Que tú pensabas Yo siempre trataba Y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma hookah Yeah Dice que no pero si bebé me buscas Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose con ese pan Se monta conmigo cuando su amiga se van Somos por los puestos por eso pegamos como imán Yeah Mami no te alejes si siempre vira Puedo ser tu Tony con el money tú el vida Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tira Habla mierda de mí pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma a buscar Dice que no pero si bebe me busca No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llega y me dice que le gusta No se que te han dicho de mi Ni se porque eres así Se que te gusta andar con él Nunca olvidas como te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no fue que él te perdió Si bebe y fuma busca Siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo chavo Leyenda No te diste cuenta de lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby Que tú pensabas Yo siempre trataba Y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma busca Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose con no sepan Se monta conmigo cuando su amiga se van Somos polos puestos por eso pegamos con mi man Yeah Mami no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu tony con el money tú olvidas Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tiras Habla mierda de mí pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma busca Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean la llamada No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no fue que él te perdió Si bebe y fuma busca siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fumo a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta Dímelo chavo Leyenda No te diste cuenta de lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby Que tú pensabas Yo siempre trataba Y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma busca Dice que no pero si bebe me busca No me mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fumo a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos por eso pegamos como imán Mami no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money tú el viras Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tiras Habla mierda de mí pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma a buscar Dice que no pero si bebe me busca No me mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma a buscar Y cuando llega y me dice que le gusta No se que te han dicho de mi Ni se porque eres así Se que te gusta andar con él Nunca olvidas como te di En el amor tú no sabes donde estas parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que estaré feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no creo que él te perdió Si bebe y fuma a buscar Siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Los malos que te gustan No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo Cheo, leyenda No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma a buscar Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose conoce pan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos por los puestos por eso pegamos como imán Yeah Mami no te alejes si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money tú el vida Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tira Habla mierda de mí pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma a buscar Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma a buscar Y cuando llega y me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no fue que él te perdió Si bebe y fuma a buscar Siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta No te diste cuenta lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma a buscar Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuma a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos por eso pegamos como imán Yeah Mami no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu tony con el money tu elvira Si tú quieres estar conmigo entonces por qué tiras Habla mierda de mí pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma a buscar Yeah Dice que no pero si bebe me busca Yeah No me mientas no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tú a mí ya me dices Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no porque él te perdió Si bebe y fuma a buscar Siempre me buscas Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No se sabe los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta No te mientas no te digas que te hiciste No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nabas Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto, ven No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llueve, me dice que le gusta Yeah, tú no estás feliz con ese man No me olvida ni tomando seco, no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos por los puestos, por eso pegamos como imán Mami, no te alejes, si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el Vira Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierda de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Dice que no, pero si bebe, me busca No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tú a mí ya me dices Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llega y me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes horas de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no puedo que él te perdí Si bebe y fuma, busca Siempre me busca Las cosas que te hago, baby, no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas, no me digas que te eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nabas Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que te eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Ah Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos por los puestos, por eso pegamos como imán Yeah Mami, no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el viras Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierdas de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tú a mí ya me dices Siendo mano a bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llave me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras baby me sorprendió Tú siempre fuiste mía no porque él te perdió Si bebe y fuma busca Siempre me busca Las cosas que te hago baby no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llave me dice que le gusta No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti baby que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas pero si fuma busca Dice que no pero si bebe me busca No me mientas no me digas que te eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta Ah 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 Dale, si siempre vira Puedo ser tu Tony con el money, tú el vida Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierda de mí, pero nunca me olvida Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' más Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llega y me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no puedo que él te perdí Y si bebe y fuma, busca Siempre me busca Las cosas que te hago, baby, no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas, no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo, chaval, leyenda No te diste cuenta lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby Que tú pensabas Yo siempre trataba Y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que te eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose con ese pan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos, por eso pegamos como imán Yeah Mami, no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el viras Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierda de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamabicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llega y me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos Nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no creo que él te perdió Si bebe y fuma, busca Siempre me busca Las cosas que te hago, baby No te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá, bicho, lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fumo a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta No te diste cuenta de lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá, bicho, lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fumo a buscar Y cuando llueve me dices que le gusta Yeah Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco, no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos, por eso pegamos como imán Yeah Mami, no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el vida Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierda de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón, tú eres una carita na' más Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá, bicho, lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice No sé qué te han dicho de mí, ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él, nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no puedo que él te perdió Si bebe y fuma, busca Siempre me busca Las cosas que te hago, baby, no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá, bicho, lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fumo a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo, chavo, leyenda No te diste cuenta de lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá, bicho, lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma, busca Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose con ese pan Se monta conmigo cuando su amiga se van Somos por los puestos, por eso pegamos como imán Yeah Mami, no te alejes Si siempre viras, puedo ser tu Tony con el money, tú el vida Si tú quieres estar conmigo, entonces por qué tiras Habla mierda de mí, pero nunca me olvida Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma, busca Yeah Dice que no, pero si bebe, me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tú amigas I'm alive, I'm alive, I'm alive Go away, go away Let me go, let you go There's all in my life Go away, go away In the night, do the life On my mind, love my life Go away, go away Let me go, let you go There's all in my life In all the dark of the night The bright and all the stars I wanna see you rise, I wanna see you rise, I wanna see you rise Me dice, siendo mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llega y me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no fue que él te perdió Si bebe y fuma busca, siempre me busca Las cosas que te hago, baby, no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientes, no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta Dímelo, Cheo, leyenda No te diste cuenta lo cabrón que estaba Hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma busca Dice que no, pero si bebe me busca No me mientas, no me digas que estaré feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah, tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomando seco, no sepan Se monta conmigo cuando sus amigas se van Somos polos puestos, por eso pegamos como imán Yeah, mami no te alejes Si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el viras Si tú quieres estar conmigo, entonces por qué tiras Háblame en las de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' más Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuma busca Y cuando llueve me dice que le gusta No sé qué te han dicho de mí Ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él Nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que te eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo Que tú me llamaras, baby, me sorprendió Tú siempre fuiste mía, no creo que él te perdió Si bebe y fuma busca Siempre me busca Las cosas que te hago, baby, no te asustan Quiero castigarte por tu mala conducta Lo malo que te gusta No te mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta No te diste cuenta lo cabrón que estaba hasta que yo no estaba Que yo iba a esperar por ti, baby, que tú pensabas Yo siempre trataba y tú nunca nada Las palabras sin acciones solo son habladas Pero si fuma busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo un mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta Yeah Tú no estás feliz con ese man No me olvidas ni tomándose que no sepan Se monta conmigo cuando su amiga se van Somos por los puestos, por eso pegamos como imán Mami, no te alejes si siempre viras Puedo ser tu Tony con el money, tú el vida Si tú quieres estar conmigo, entonces ¿por qué tiras? Habla mierda de mí, pero nunca me olvidas Tú solo me quieres porque tú no amas na' Labios compartidos, pero yo no soy más na' Sin corazón tú eres una carita na' ma' Porque sigues con él como dice el de Panamá Pero si fuma busca Yeah Dice que no, pero si bebe me busca Yeah No me mientas, no me digas que tú eres feliz con él Eso no es lo que tu amiga me dice Siendo mamá bicho lo que he visto de él No sé saber los truquitos que te hice No sé qué te han dicho de mí, ni sé por qué eres así Sé que te gusta andar con él, nunca olvidas cómo te di En el amor tú no sabes dónde estás parada No me llames porque te chequean las llamadas No me ronques que tú tienes hora de llegada Y lo que extrañas en tu cama es como yo te daba No me digas que tú eres feliz con él No me digas que tú eres feliz con él Si como yo no hay dos, nadie como yo No me digas que te daba Y lo que te hice Y cuando fuimos a buscar Y cuando llueve me dice que le gusta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.